Que el Señor le bendiga, hermano que el Señor le bendiga más Para mí es un placer y honor de estar con ustedes nuevamente Bendigo los pastores de la casa, Pastor Miguel y también su amado esposa De verdad que sí, su congregación y cada persona que está aquí en esta preciosa tarde, aleluya Pero cuánto vinieron dispuestos a adorar al Rey Eterno, aleluya En el día de hoy me acompañan los músicos, la banda de nosotros, aleluya Nos sentimos bien agradecidos de poder estar con ustedes nuevamente Amén, también me acompaña mi amado esposo, el hombre de Dios que Dios me ha entregado Salió un minutico, aleluya, pero de verdad que nos sentimos honrados, aleluya Dígalo Señor, Señor yo quiero que Tú me transformes porque tengo hambre de Ti Dígalo yo quiero que Tú me inunde en Tu presencia Dios porque tengo hambre de Ti Dígalo Señor, tengo hambre de Ti, Dios Tengo hambre de Ti, Dios Algo siempre que yo he dicho que yo no puedo empezar una adoración de que el pueblo no esté adorando conmigo Alguien que se atreve a decir conmigo estoy aquí para adorarte Dios Alguien que se atreve estoy en luna de fuego, pero voy a dar lo mejor a Dios, aleluya Oh, te adorando Dios Tengo hambre de Ti, transformame Aleluya, mi alma te adoraré Oh, has de derribar lo que no te agrada Escribe una historia diferente en mí Dígalo Señor, yo quiero que Tú me formes Formame en el silencio Que todo sea nuevo Y venga de Ti Otra vez tengo hambre de Ti, tengo hambre de Ti Y tengo hambre de Ti Transformame Transformame Dígalo Señor, yo quiero que Tú derribas cualquier Dígalo Señor Oh, has de derribar lo que no te agrada Escribe una historia diferente en mí Dígalo Señor, fórmame, fórmame, fórmame Dígalo Señor, fórmame en el silencio Que todo sea nuevo Y venga de Ti Y oh Señor Dígalo Señor, fórmame, fórmame en el silencio Dígalo Señor, fórmame en el silencio Dígalo Señor, fórmame en el silencio Inúndanos, inúndanos, inúndanos con tu presencia, habrá alguien que pueda levantar su amor y lo puedo decir, inúndame, inúndame, inúndame Dios, oh Señor, dígalo conmigo. Y rebosar en mi culpa y de ti, oh Señor, dígalo conmigo. Oh Señor, oh Señor, oh Señor, oh Señor, yo quiero que me rebosca, oh mi culpa, mi culpa Dios, mi culpa Dios, mi culpa Dios, dígalo. Oh Señor, mientras te sonando, rebosaya, mientras tú te sonando tu alabanza, dígalo que rebosca tu culpa, dígalo, grítalo con autoridad, dígalo Señor, oh Señor, dígalo conmigo. Y rebosar, oh rebosar, mi culpa Dios, dígalo conmigo. Oh Señor, dígalo conmigo. Oh Señor, cántalo conmigo pueblo. Reboza mi culpa Dios, rebosar, mi culpa Dios, rebosar, mi culpa Dios, rebosar, mi culpa Dios. Oh Señor, oh Señor y rebosa, rebosa mi compa, mi compa, mi compa, mi compa, mi compa. Alguien que lo pueda decir conmigo, rebosa me, 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 rebosa me. Oh, rebosa me, 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 reb Inundano